Las relaciones entre Perú y la Alemania NS antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial no eran para nada negativas. De hecho, durante el gobierno del general Oscar Benavides se dieron muchas muestras de afecto entre ambas naciones. El mejor ejemplo de ello fue que en el año de 1935, diplomáticos peruanos y altos miembros del partido NS celebraron la inauguración de la Lima Stratz, calle ubicada en Berlín, en honor a los más de 400 años de fundación de la capital peruana. De igual manera, el gobierno peruano devolvió este ilogiable gesto inaugurando un monumento al sabio alemán Alexander von Humboldt en una amena ceremonia, en conjunto a oficiales alemanes del crucero Karlsruhe, enviados especialmente por el gobierno alemán. E inclusive, el día 16 de mayo de 1938, se inauguró el servicio telegráfico directo entre Lima y Berlín, acto que mereció cordiales notas de saludos entre el presidente del Perú, Oscar Benavides, y el Führer alemán. En el caso de este último, su nota fue la siguiente. Berlín, 16 de mayo de 1938. A su excelencia, presidente del Perú, señor general Benavides, agradezco especialmente a vuestra excelencia el amistoso recuerdo en la inauguración del nuevo servicio radio telegráfico directo entre Alemania y el Perú. Respondo cordialmente a sus saludos con mis más sinceros votos por la prosperidad del Perú y por el desarrollo de las relaciones amistosas entre ambos pueblos, a las que esta vía de comunicación tan eficazmente ayuda. Adolf Hitler, canciller del Reich alemán. Sin embargo, un lamentable incidente empeñó todas estas muestras de fraternidad entre ambas naciones durante las Olimpiadas de Berlín. En 1936, el equipo peruano de fútbol derrotó por 4-2 al combinado austriaco. Los jueces ordenaron se repitiera el encuentro debido a una supuesta invasión del terreno de juego por parte de hinchas peruanos que agredieron a jugadores austriacos. Ante este panorama que se dice fue influenciado por el gobierno alemán, la delegación peruana de fútbol abandona las Olimpiadas. Más allá de este incidente puntual, el resto del periodo previo al comienzo de la Segunda Guerra Mundial fue armonioso en las relaciones de ambos países, con las celebraciones de algunos encuentros diplomáticos y acuerdos bilaterales, y el estallido del conflicto armado echaría a perder estas relaciones. El 5 de septiembre de 1939, apenas 4 días después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peruano declaró su neutralidad, pero ratificó la doctrina del panamericanismo defensivo. En este caso el Perú dejaría su neutralidad. Como sabemos, el 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor. En enero de 1942, el gobierno peruano, encabezado por el presidente Manuel Prado Garteche, rompe relaciones con los países del eje, Alemania, Italia y Japón. Si bien el país no envió tropas de combate, se sabe que unos pocos peruanos se enlistaron de manera voluntaria para ir a luchar en Europa. Entre ellos estaban Jorge San Ginés, Luis Chirichigno, Arnoldo Zamora, Carlos Pérez Barreto y Carlos Ollanguren. Los 5 peruanos combatieron enrolados en la brigada belga Pirón y participaron en la batalla de Normandía. Cada uno fue a la guerra por razones distintas. La brigada Pirón desembarcó el 7 de agosto de 1944. Ese mismo mes lograron liberar la localidad de Franceville y cruzaron el río Sena. El 4 de septiembre liberan Bruselas. La brigada junto con los peruanos siguieron combatiendo a través de Holanda y Alemania, hasta que con el final de la guerra en Europa fue desactivada. En la actualidad, de ese grupo solo queda vivo el señor Jorge San Ginés, quien tiene 102 años, y hace poco fue condecorado por el gobierno francés con la región de honor. Pero el aporte de los peruanos no solo se limitó al campo de batalla. En el ámbito del espionaje, Elvira de la Fuente, una joven peruana que hacía el papel de agente doble, logró desviar a más de 15.000 soldados alemanes que se encontraban estacionados cerca de Normandía. Un telegrama interceptado por los servicios de espionaje alemán revelaban un posible desembarco cerca de la bahía de Vizcaya, por lo cual un número considerable de tropas alemanas de la 2ª División Panzer SS des Reich se trasladó cerca de Burdeos. Cuando comenzó la invasión de Normandía, estas tropas se encontraban muy lejos del frente de batalla. La franco-peruana Madeleine Trouel fue miembro de la resistencia francesa, en donde le asignaron la labor de falsificar documentos, en especial pasaportes que entregaba a judíos y soldados aliados que llegaban en paracaídas sobre la Francia ocupada. Lamentablemente Mary, como era conocida, fue apresada por la Gestapo el 19 de junio de 1944, y en 1945 fue deportada al campo de concentración de Sattesthausen. El 22 de abril de ese mismo año, pocos días antes del final de la guerra, Madeleine Trouel moría durante la marcha de la muerte del campo de concentración. Y para orgullo del Perú, un peruano fue galardonado de manera póstuma con el título de Justo entre las Naciones. El diplomático José María Barreto Bustios salvó durante la Segunda Guerra Mundial a 58 judíos, de los cuales 14 eran niños. Barreto Bustios, que en aquel entonces hacía de embajador de Perú en Suiza, expendió decenas de pasaportes peruanos a estos ciudadanos de origen judío, que escapaban de la persecución nazi. Esto le acarrió su expulsión de su cargo de canciller, ya que lo hizo sin permiso del gobierno peruano. En el año 2014, el Estado de Israel le otorgó la distinción de Justo entre las naciones. Finalmente, el Perú le declara la guerra a la Alemania NS el 12 de febrero de 1945. Y si bien su aporte no fue determinante o numeroso como el de otras naciones, no es un país ajeno a los difíciles tiempos vividos durante la Segunda Guerra Mundial. Como prueba de esto, son las historias de los peruanos que la vivieron en carne propia. Camarada, si el video te gustó, deja un pulgado arriba, un comentario y no olvides suscribirte, me ayudarías bastante. Difunde este video, compartamos la historia.